Muchas gracias, Larisa. Yo te conozco hace muchos años. Hemos caminado en muchas luchas a favor de los pueblos y comunidades indígenas. Una primera pregunta que te quisiera hacer, Larisa, es ¿qué propones hacer para que los notarios que han jugado un papel fundamental en el despojo a comunidades indígenas, donde a sabiendas que lo que están escriturando son bienes comunales? ¿Cómo hacer obligatorio este cruce? A veces no hay manera, no tienen un conocimiento pleno, actúa la buena fe, pero por ejemplo en el caso de Ixmiquilpan, que prácticamente todo es bien comunal y que siguen saliendo escrituras sobre bienes comunales es algo que a mí me sigue preocupando porque obviamente la ministra Olga, y ahora senadora, pues fue notaria. Entonces, no es nada contra los notarios, pero sí hay notarios en algunos estados que desafortunadamente se corrompen y que desafortunadamente son capaces de escriturar esas tierras que son bienes comunales. Y luego en los juicios les dan validez que en el pasado fueron obtenidos de manera indebida porque no hay un tracto sucesorio, no sé cómo le llaman, claro y evidente, y de repente aparece una escritura sobre lo que fue bien comunal. De esos casos te vas a encontrar muchísimo si eres catificada como magistrada del tribunal. Y otro tema que para mí es importante es qué hacer en el caso de conflictos entre comunidades indígenas, que hay muchos por límites y tú conoces de sobra muchos de estos conflictos. En el pasado lo resolvíamos por medio de la mediación y una compensación económica a la comunidad que estaba cediendo la tierra a favor de otra, a veces se dividía, pero no siempre es posible. Y esto ha ocasionado a muchísimas personas fallecidas en muchos estados de la República de ambos lados y son comunidades indígenas. En ocasiones son comunidades mestizas, pero sí tenemos conflictos entre comunidades indígenas. Entonces, esa sería… Y la última pregunta que yo te haría es ¿cómo garantizar tener intérpretes en estos juicios agrarios? Pero un reclamo que nos han hecho los intérpretes indígenas, indígenas, abogados que han llegado a este Senado, es que no se les paga, que no hay una autoridad, o sea, que les garantice el pago y a veces les pagan lo que quieren y ya fueron… ya dieron su servicio. Serían las tres preguntas que yo te haría y muchas gracias. Gracias.